Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por acompañarnos aquí en la Gambetta. El día de hoy a fin de semana, viernes, vamos a platicar y a cerrar precisamente con algo de información que se ha generado dentro del deporte y a muchas suspensiones por esta tercera ola del COVID-19 en la actividad deportiva del Estado. También Morelia prepara algunos partidos en los Estados Unidos, ya estaremos platicando algunos de estas posibilidades, entre otros temas, junto con mi compañero César Román. ¿Cómo estás, César? Hola, ¿qué tal Ismael Herrera? Amigos de la Gambetta, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Pues sí, llegamos ya a un fin de semana. Por cierto, Atlético Morelia tendrá una brecha, o sea, va a jugar hasta el día 19, entonces prácticamente pues casi 10 días de un partido a otro. De repente la calendarización no le aporta mucho al equipo de Atlético Morelia. Y fíjate que también me gustaría comentar por ahí algunos resultados que se han estado dando, unos equipos que en la expansión me ha sorprendido, como el equipo de Tampico Madero, el primer campeón de esta liga de expansión, y corre caminos que por ahí pues andan bien, andan bien, andan punteando, y realmente me sorprende esta situación. Bueno, pues precisamente Morelia se prepara partidos en los Estados Unidos en el lapso del 8 al 12 de septiembre. Buscan realizar dos o tres partidos que, por lo que ha comentado el presidente del equipo, José Luis Higuera, van encaminados. Yo ya se lo veo. Pues más que nada hacer una lanita, tratar de recuperar finanzas, que está bien, hay que ingresar y reforzar el aspecto económico, pero yo lo que me pregunto, ¿cuándo realmente van a hacer ya un trabajo serio en Atlético Morelia? ¿Cuándo se va a sentar ante los medios Higuera o quien sea responsable para platicar del proyecto general del club? No simplemente ir sacando torneo tras torneo. ¿Cuándo se van a aclarar muchas dudas, no? Sobre ese como dato que sigue sin hacerse público, sigue sin hacerse presente, y que debe de existir, porque si no, ¿cómo te registraste ante la Federación Mexicana de Fútbol? ¿Cómo aclarar la situación que hay todavía de una liga con el TV Azteca, donde se habla de que si hay un ascenso, podría Azteca volver a poseer acciones del equipo? Porque pues no fue así tan fácil que se le cediera el nombre y el escudo al conjunto. ¿Dónde hay la claridad en la situación de fuerzas básicas de un equipo de tercera división que tenemos entendido es de una franquicia prestada? Y que en virtud de eso se da este conjunto. ¿Dónde quedaron estos jugadores de la categoría, de la visoría de jugadores profesionales o cuál era la idea o el proyecto o simplemente se les engañó porque no sabemos tampoco ni cuántos quedaron ni hacia dónde van a estar destinados o cómo está el proceso? ¿Y dónde está ese distanciamiento que cada vez es más obvio entre Higuera y su equipo, porque así lo está haciendo, con el resto de los sectores involucrados en el equipo? Hablo de excanarios, hablo del propio gobierno estatal, municipal. ¿Cómo está? Y lo digo como preguntas, todo esto, porque siguen sin aclararse y sí se están preocupando por hacer lana, por hacer dinero, cuando la base estabilidad del equipo en la ciudad, en el estado, no está haciendo claras. Bueno, creo que ya ha comenzado este torneo. Varios de los cuestionamientos que acabas de hacer, creo que se vuelven, pues, sin importancia. Ya la máquina está realmente avanzando. Si no han aclarado la situación jurídica del equipo, por favor, la seguridad jurídica del equipo no existe. ¿Cómo me dices que es intrascendente? No, porque en este momento. ¿Dónde? ¿En qué términos está el convenio? ¿Viene un cambio de gobierno? ¿Realmente hay la estabilidad para que el equipo continúe? La verdad, no comparto esa opinión tuya. Es demasiado. La situación jurídica del equipo no estable. Pero esa es una situación de la liga. La liga no lo hubiese dejado competir si no tuviera esas situaciones ya establecidas. Ahora, quien las tiene o quien las tenía en su momento, por supuesto que era Grupo Salinas y ahí está y se puede ver, es una situación de acceso público. Ahora bien, no sabemos en qué condiciones o en qué acuerdos se sigue elaborando con esta situación. Y sabemos que de repente es muy complicado porque lo conocemos como algunos otros equipos, terceras divisiones, ligas premier, se pelean por los inmuebles o se lucha por tener un acuerdo por el inmueble con los gobiernos que están en turno o con incluso con los privados, que de repente también es apoyo el buscar un privado para que te dejen jugar en algún establecimiento, en alguna cancha que ellos tengan. Y ahora, pues lo de Atlético, pues está en marcha. Si no, la liga no lo hubiese dejado. Oh, sí, de que existe. A ver, yo lo que hablo es del futuro del equipo. O sea, se nos está engañando otra vez, porque el equipo se lo pueden llevar en cualquier momento cuando ellos quieran. Ese es lo único seguro. Esa es otra situación. Sin embargo, en uno o dos años no sabemos qué puede pasar, ¿no? Si el negocio no te da, pues te vas a ir, pero... Ese es el punto. Creo que si no hemos aprendido la situación de que el negocio va sobre el deporte, creo que también nos estamos cegando, ¿no? La realidad es que si esto no se vuelve un negocio, te van o se van. Y podrán jugar o no con el corazón de la afición o con el corazón de quien quieran, pero esa es la realidad. Mal si estás sesgado y dices, ah, no, no pasa nada y el equipo y los colores. Eso vale un cacahuate. Eso vale un cacahuate. Ahora, que para la afición, para los que están interesados en el futuro y lo que pueda pasar con el equipo, es muy importante que salgan y que digan, aquí está la prueba de que aquí nos vamos a quedar. Eso, por supuesto, que sí es un aval, por así decirlo. No se preocupen, señores. Aquí estamos. Estos son nuestros compañeros. Eso sí. Pero hoy por hoy podríamos hacer tantas interrogantes, Ismael, y realmente, pues no van a venir. ¿Por qué no están claras y por qué no surge la información? No van a venir y te van a decir, ah, sí, aquí están los documentos. No, eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Pero, a ver, pero lo han prometido. Siempre lo han prometido. Que ya se va a dar a conocer. Siempre se dijo, ese fue el lenguaje y, más sin embargo, nunca se dio a conocer. Yo lo entiendo como empresa privada. Ok, es mi equipo y listo. Pero también tienes una responsabilidad social al estar con una representación estatal, en este caso, o de la ciudad. O sea, existe una responsabilidad social que debes también de cumplir esa labor. Y para mí están mucho, muy preocupados en otros factores, que realmente en lo que es atender a tu afición, en convencer a mucha gente que sigue en crédula, en convencer a mucha gente que volvió a creer en el proyecto, pero que con el tiempo se ha ido disipando o ha creado dudas. Ese es el aspecto que yo no estoy diciendo. Así es la situación. Digo, hay muchas dudas que tiene el club que hay que aclarar. Tiene muchos contactos que hacer y simplemente no hay comunicación del equipo hacia el exterior. Es la más mínima. Ahora bien, la parte que platicabas, que era la situación, ¿no? ¿Qué está pasando con los jugadores que se formaron o con los jugadores que se llamaron a visoría y que no se quedaron? Simplemente no hay un ancho, ¿no? También no es una situación de que por fuerza debas de jalar a algún jugador. No, eso no pasa. Y la situación de las fuerzas básicas, pues sabemos que... No, pero no lo veo así. Entonces, ¿para qué estás contratando y estás haciendo a la par unas visorías de profesionales? Yo lo veo más bien como un engaño. O como siempre he dicho, no existe realmente un proyecto. No, es que de repente te puedes encontrar una pepita de oro por ahí y no pasa nada. Y esa es la idea. Ah, pero entonces tú dices que Michoacán, o sea, entonces tú respaldas lo que decía Monarca, lo que decía Salinas, que en Michoacán no hay no hay talento. O lo decía también la tonta Carvajal. No, pero... Yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Porque es muy complicado encontrarlo, porque no tenemos procesos, porque no tenemos escuelas, porque es muy complicado de repente. Y tú, ¿cuántos jugadores históricamente han salido a Michoacán y que hayan sido destacados? Rafa Márquez. Varios. Bueno, ahorita en el fútbol profesional te encontramos a varios. Gracias. Vamos, vamos a una pausa. Regresamos, seguimos platicando aquí en la gambeta. Bien, seguimos aquí en la gambeta, platicando sobre Atlético Morelia. Ya está por ahí listo también Lalo Rubio. Lalo. Hola, ¿qué tal Ismael Herrera? Buenas tardes. Hola, Sergio y Román. Pues aquí listos para dar seguimiento a lo que han estado comentando. Excelente. Bueno, sí, platicamos precisamente sobre la situación de Morelia, ¿no? Yo sigo con la incertidumbre. Por eso hago estos cuestionamientos, porque yo los sigo teniendo. Yo he gestionado una entrevista y lo vuelvo a repetir. Hace tres, cuatro meses y hasta la fecha no he podido. No se me ha conseguido una entrevista con Higuera para poder disipar esas dudas. Y te repito, yo fui de la gente que me entusiasmé con el nuevo proyecto. Yo me ilusioné, pero con el transcurrir de los torneos, sí, sobre todo los torneos, vuelve uno al escepticismo. ¿Qué sucede con el equipo? ¿Hacia dónde va a ir? Porque yo estoy enterado de proyectos importantes que pueden venir para el fútbol profesional de Morelia. Y es que en esos cuestionamientos, Ismael, creo que es más el asunto de que uno queda ciscado, ¿no? Sí, exacto. La verdad es que sí, dices, voy o no voy, ¿no? O sea, es como la relación tóxica decir, bueno, le doy otra oportunidad, no le doy otra oportunidad, regreso, no regreso. Eso es lo que está pasando. Y con mucha gente, con mucha gente. Exacto, y por eso son los cuestionamientos. Ahora, por cierto, ayer me preguntaban, una persona que me encontré en la calle, un aficionado seguramente y seguidor acá del programa, me decía, oye, Sergio, ¿qué va a pasar con nuestros boletos? ¿Qué va a pasar con nuestros boletos? Es otro punto, los bots, exacto. Oye, es que están pasando los partidos, ¿y qué me van a dar? Ya ahora me van a dar cuatro boletos para ver a Lebriges, Atlético Morelia, pero van a regresar o algo. Aunque, o sea, la manera en que lo maneja es, no está tan bien. Por ejemplo, en Boleto Móvil, o creo que así se llama. Sí, Boleto Móvil. Dicen que si no se lleva el evento, te regresan tu lana. O sea, pero sin embargo, Atlético Morelia dice, no, te regalo otro boleto extra para el siguiente partido, ¿no? Sí, pero en vez de que el club no manifiesta, no aclara, ese es el punto. Contra Zelaya era atractivo, ¿no? Sí, era un partido atractivo. Y ahora contra quién se lo vas a dar, ¿no? O sea, este, no sé, a lo mejor Atlante no, 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 no tengo el calendario muy marcado en la cabeza, pero a lo mejor Atlante no viene, ¿no? A lo mejor te toca ir a Ciudad de México y entonces, pues ya hay, ¿qué otro partido puede ser, este, como atractivo, no? Si viene Atlante. Sí, pero, pero bueno, y otros dirían, oye, pero yo voy al estadio para, para irme solo. O sea, ¿no? Son, son situaciones que, que se deben de aclarar, pues, ¿no? Y darle la oportunidad también al aficionado, ¿no? Y mantener informado en esta situación de, oye, ¿qué va a pasar con tu boleto? Oye, ¿qué va a pasar si se avientan hasta la jornada 12, ¿no? Por esta situación de la pandemia, que no es de ellos, ¿no? O sea, tampoco es culpa de ellos, pero sí infórmalos. No, pero informar, informar. Sí, es que lo, es que, es que lo que te decía, al final de cuentas es, es un negocio privado y se entiende como tal. Bueno, es mi juguete, yo lo manejo como quiero. Bueno, pero, pues, es un equipo con presencia social. Esa es la parte que ellos deben de atender. Y a lo que yo me refiero. Son, son, son dos cosas las que tendríamos que analizar. Creo que, sí, la cuestión de la mercadotecnia, el sostén del equipo, los ingresos vía taquilla, pues, es una, una situación importante que se tiene que considerar. Y, segundo, pues, no es responsabilidad de los directivos, no es culpa de ellos el hecho de que, por la situación del índice tan alto de contagios, se tenga que llegar a esta situación de, de jugar a puerta cerrada. Eso ya no es responsabilidad de ellos. Lo que sí es responsabilidad, y concuerdo con ambos, en el sentido de, eh, el informar a la gente, informar al aficionado en tiempo y forma, de tal manera que no se generen esas dudas o esas incertidumbres, ¿no? Ya te pagué un bono, pues, ¿qué va a pasar con mi, con mi dinero o con el gasto que yo hice en un momento dado? Y, y no se ve reflejado en, en un espectáculo por el cual yo pagué y al cual deseo asistir. Entonces, eso también es importante aclarar. ¿Qué, qué tipo de, de solución o qué tipo de, de beneficio o de compensación, por así llamarle, podrían tener los aficionados que pagaron por un espectáculo a priori? Y, de tal manera que, pues, no existe ese garante de, por esta situación del COVID, de, de que puedas presenciar el partido, ¿no? Entonces, creo que sí son esas, esas tres cosas. Y la, una cuarta, la representatividad de la que habla Ismael. Estás representando a lo mejor una ciudad o algún estado. Obviamente hay familias, hay, hay niños, hay jóvenes que quieren ver al equipo. Y, pues, están tratando de meterse en esa dinámica. O sea, pero si no se logra arraigar el equipo, si no se logra tener esa identidad institucional para con el municipio, para con la ciudad o para con la región, pues, se complica, ¿no? Y, y se genera esa duda, esa falta de credibilidad. Y surgen los cuestionamientos, las inconformidades. Y, por supuesto, pues, toda clase de dudas de si el equipo sí o sí va. Que creo que la tiene, Eduardo, la identidad, creo que tiene la afición. Pero estos son las pequeñas dudas que, que, que quedan. ¿Entre quiénes? Mira, yo te voy a decir que, yo te voy a decir que, yo te voy a decir que la identidad no la tiene. Yo, yo en mi plataforma digital tengo un programa donde tenemos mucha gente de antaño. Y hasta ahorita, los ocho invitados que he tenido relacionados, ya sea estudiadores o gente relacionada directamente con Morelia, a ninguno he visto que esté de acuerdo o que se identifique con el equipo, ¿eh? Pero no dejan de apoyarlo. O sea, porque todavía no es el equipo real. No, 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 por el contrario, se han alejado. Algunos que incluso iban todavía a ver, tú veas, por ejemplo, ahora el, el miércoles a Ángel Godínez, primer polrista oficial de Morelia, y me dice, yo ya me alejé ahora del equipo. Sí. Porque a mí no me convence, a mí no me. Y es complicado. No me siento identificado. Es complicado. Dile, cuando antes, antes no me perdí un partido. Sí, falta ese enamoramiento. Bueno, pero antes no había pandemia. No, no, pero incluso pues se han abierto los partidos. No, ese no es un pretexto, la pandemia. La identidad del equipo. Yo, yo, yo lo hablo también a título personal. Yo no lo siento tan ligado como si lo sentí en un inicio. Dije, ah, qué bueno, viene un nuevo proyecto. Este sí se va a rescatar, va a tener más identidad de nuestro equipo, XXZ. Pero no, transcurrir, se, se, te, vuelves otra vez a la expectativa que te, que te llegó a causar los otros proyectos. Pero, pero Ismael, ahí hay que tomar en cuenta una cosa. La gente que tenía el proyecto, entre comillas, más fuerte, era gente muy reconocida de fútbol y era mucha gente de fútbol, al menos local. O sea, decías puntualmente proyecto Fantasma, que estaba Fantasma, Heriberto, Mancilla, Vila. O sea, era un grupo de asociados que querían rescatar. Son 40 jugadores los que están en ese grupo. Entonces, ellos tenían la intención, y por ser quienes eran estas figuras, este, iba, estaba causando más ruido, ¿no? Y más identidad, incluso algunos se decepcionaron cuando, cuando el gobierno del estado tomó otra decisión. Vamos a una pausa. Y bueno, vamos a la pausa, volvemos aquí a la gambeta. Y bueno, seguimos aquí en la gambeta, platicabas por ahí, Ceres. Sí, entonces, en esta situación, ¿no? De cuando va a llegar Atlético Morelia y todo esto, quienes estaban detrás, o sea, eran jugadores, eran figuras, eran influencers, sin este mundo nuevo de influencers que conocemos, que podían mover la masa de, 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 de los colores rojo y amarillos del Atlético Morelia, o Morelia, o como le fueran a poner, le pudieron haber puesto los Fénix, o lo que ellos quisieran. Y iba a tener una gama de seguidores, porque es gente de fútbol reconocida. Y cuando llegan los Arana, cuando llegan acompañados de José Luis Higuera, pues sabemos lo que, lo que viene, lo que arrastra, lo que se dice, lo que dicen colegas periodistas de talla nacional sobre ciertos personajes y uno desconfía. Y esa es la realidad. O sea, yo sé que, o sea, yo te digo que hoy no debe de haber cuestionamientos porque el equipo está aquí. Pero también comprendo y sé por qué se hacen esos cuestionamientos. Cuando tu calidad, vamos a decirlo, no me quiero meter en eso, pero tu calidad humana ya tiene un, pues como un rastro, ¿no? Obviamente generas desconfianza y en ciertas cosas que pasan, en ciertas cosas que tú prometiste, y como lo dijo Pablo Ogued en algún momento, no quiero ser esclavo de mis propias palabras, pero acá las declaraciones fueron tales que dices, oye, me dijiste esto, 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 y no me estás cumpliendo con esto, esto, esto y esto. Entonces, que se hagan estos cuestionamientos es muy aceptable, para mi gusto, y creo que se deben de decir. En algún momento aquí en este espacio lo hicimos con José Luis Higuera, no sé si lo recuerdan, que por ahí ya como que nos estamos molestando un poco. Este, pero, pero sí creo que debe de salir una nueva declaración real, una nueva declaración sincera, porque las cosas han cambiado mucho. Las sociedades, ha pasado tiempo y nos han presentado algunas cosas, y más en el contexto de mi equipo va a continuar, mi equipo va a ser serio, mi equipo en dos años va a seguir aquí. Porque ni siquiera te están cuestionando, no te están cuestionando, vas a llegar a primera, o vas a ser campeón, o lo que sea. Te están cuestionando solo la permanencia en la ciudad, el arraigo a tus colores, eso es lo que te están cuestionando. Sí, son varios factores que ojalá se aclararan, y te repito, no hay que olvidar que viene un cambio de administración. Bajo una administración se constituyó este proyecto, hay que ver bajo qué condiciones llegas con el que sigue, si hay también toda esa certeza, ¿no? Que esa solidaridad, lo veo por esto por un lado. Por el otro, lo deportivo. ¿Dónde está la situación deportiva en cuanto a, yo por ejemplo, yo lo he dicho desde el primer momento, no eres campeón, para mí es un fracaso, porque esa es tu bandera con la que llegaste aquí, a un segundo torneo, ok, viene un tercero y tampoco se va a lograr el objetivo. ¿Hasta cuándo te puedes ir así? En el entendido de que ahora hasta el 2026 se abriría la posibilidad del ascenso. Entonces, todo esto, todo esto más que fortalecer, te va a ir desgastando con el tiempo, ¿no? Si no se cumplen los objetivos o las promesas. Y es un tema que también, ¿no? O sea, tu ascenso, qué pasa con la liga, cuál es el futuro, lo que decide la federación. O sea, eso también es un tema de nunca acabar, o sea, no es como hablar de realidad. Y de inestabilidad y de duda. Exacto, exacto. Entonces... Que también habría que ver qué pasa con el otro proyecto, ¿no? Si al otro proyecto se le da la oportunidad y tampoco obtienen los resultados que puedan ser, pues entonces va a ser lo mismo exactamente. Exacto. Porque nada te garantiza que va a tener éxito, ¿no? No, claro. Lo cierto es que este tipo de experiencias me dejan ver que te tienes que ir más seguro a lo futbolístico, a lo tangible, a los triunfos, a ganar, a ser campeón. O sea, la verdad es que ya entregar el corazón por entregarlo tampoco no es común. Pero tampoco es garante, Serge. Tampoco es garante porque ya lo vimos con Irapuato. Irapuato resulta que es campeón y no le dan derecho a jugar. Entonces, igual Morelia puede ser campeón y no va a ascender. No, pero yo me imagino que a ustedes lo dicen cuanto al arraigo local, ¿no? Sí, pero de hecho imagínate, o sea, la gente siguiendo al equipo, después de lo que le pasó, el equipo es campeón, no hay ascenso, también te van a levantar la voz. ¿Tú crees que pasaría de, ah, sí fuimos campeones, bueno, ya sabíamos que no iba a haber ascenso. No, así no se va a quedar. No, te quedan, claro. A ver, ya fuimos campeones y aunque esté en un reglamento, pero también así como te lo has pasado por donde sea, también te van a decir, pues, sáltatelo otra vez. Es sencillo, pasa lo que pasó con Irapuato y listo. Es sencillo, eso no tiene vuelta de hoja. Las condiciones son meramente distintas, ¿no? Pero bueno, y al final de cuentas, el tiempo también dio la razón, ¿no? O sea, un mes después, el estadio de Irapuato se estaba cayendo a pedazos. O sea, ahí dices, bueno, ahí, ¿no? Hay situaciones que sí, sí dices, bueno, si hay una evaluación y ciertas situaciones, pero está complicado. Pues sí, son muchas dudas, habrá que esperar. Te digo, uno por lo pronto sí, estás un poquito como, nuevamente la expectativa, diciendo, pues, ¿qué va a pasar con este equipo? Pero bueno, el tiempo lo dirá. Simplemente estamos haciendo un análisis en una etapa y este receso tan largo que va a haber para el próximo partido. Nos aventamos media hora hablando a raíz de interrogantes que hace la misma afición en nuestros espacios, en nuestros diversos espacios. La persona que yo me topo en la calle, una persona que te habla en tu medio de comunicación. Entonces, es un mensaje, a final de cuentas, decirle, oye, club, oye, atlético, ponte chido porque acá la gente está preguntando. Y eso es atención al cliente, ¿no? Así es, así es. Y no van a aguantar mucho tampoco. Exacto, y no te van a aguantar, ¿no? O sea, si al Barcelona le dieron la espalda con la salida de un jugador, ¿por qué a ti? Sí, exacto. Buen ejemplo, buen ejemplo. Nos vamos agarrando sus distancias. Nos vamos a ir. Nos vamos, Ismael. Nos vemos el lunes, Eduardo. Gracias. Gracias, Lalo. Gracias a ustedes. El lunes nos vemos en La Gambetta. Primero, adiós. Que pasen un buen fin de semana. Y gracias. Que tengan excelente fin de semana. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!